¿Qué es la palabra de Dios? Así habla el Señor, nos dice Jeremías, griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones, háganse oír, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Es por el amor eterno con que el Señor nos ama. Decíamos anteriormente que primero Jeremías había recibido la palabra de Dios que nos echa en cara y nos vuelve a decir cuáles son nuestras heridas, incluso que nuestro pecado y nuestra curación era irremediable, incurable. Pero sin embargo después por este gran amor eterno de Dios nosotros nos sentimos en las manos de Dios y en la compasión y en la misericordia de Dios que Él vuelve a levantarnos. Él nos regala de nuevo esta salvación. Él vuelve a decirnos, yo seré tu Dios, el de todas las familias de Israel. Por lo tanto, yo encuentro gracia. Esa gracia, esa gracia que quiero regalarte, nos dice el Señor. Esa gracia en el desierto que tú has escapado de la espada porque yo estuve a tu lado, nos dice el Señor. Yo te amé con un amor eterno. Por eso te atraje con fidelidad. Como el Señor nos ama, como el Señor nos regala este don de su presencia. Y es lo único que a nosotros también nos puede salvar. Sabemos que es la gracia del Señor a la que tenemos que estar atentos. Porque solamente cuando nosotros podemos discernir y entender que hay un gran amor de parte de Dios, también nosotros podemos hacer este cambio en nuestra vida. Siempre han dicho en la psicología misma que si nosotros siempre nos sentimos agredidos, nos sentimos atacados, ¿qué sucede? Y que cada vez nos cerramos, nos encerramos en nosotros mismos. Y es muy difícil cambiar la vida de esta manera. Sin embargo, en la medida en que nosotros nos sentimos amados, en la medida en que nos sentimos queridos, ciertamente que después nuestro corazón también y nuestra confianza comienza a abrirse a la otra persona. Y en este caso comienza a abrirse a Dios. Lo importante es descubrir entonces este gran amor que Dios nos tiene. Yo te amé con un amor eterno. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.